Un día caluroso y soleado, cuando sonó el timbre del colegio, Lola caminaba feliz hacia su casa. Durante todo el camino, iba pensando en que su adorable osita, la muñeca, llegará a casa y jugará con ella. Cuando llegó a casa, vio que su abuela también había llegado y se alegró mucho de verla. Pero cuando se acercó al oso, vio que su hermanita estaba abrazada a él y durmiendo. Pensó que si se lo quitaba, se despertaría y lloraría. Y Lola no quería eso. Estaba muy triste y quería mucho a su muñeca. La abuela, que oyó llorar a Lola, se acercó a ella y le dijo, ¿por qué lloras? Le dijo que su hermana pequeña había tomado su muñeca y se había dormido. La abuela, que comprendió que Lola está triste, pero que no quiere despertar a su hermana, le dijo, Eres una niña maravillosa. Ahora, vete a la habitación y tráeme el hilo y la lana. Lola fue, buscó y trajo las cosas que la abuela le pedía. Cuando le dio el hilo y la lana, le preguntó, Abuela, ¿qué quieres hacer? Ella le dijo, Tienes que tener paciencia. La abuela empezó a coser una muñeca nueva. Cuando cosía, la rellenaba de algodón. La muñeca era cada vez más bonita. Lola estaba muy contenta y disfrutaba viendo el trabajo de su abuela. La abuela estuvo cosiendo muñecas toda la noche. Cuando Lola se despertó por la mañana, vio la muñeca. Estaba muy contenta porque era mucho más bonita y grande. Ahora, tanto Lola como su hermanita son felices.